En una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media de un reloj tal vez serían, los aleteos de un sesón se les quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ya en tu pecho había escondido, el ayupón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón A una mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo, estás perdonada y alevando tu castigo ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pensarán que por tu culpa yo me pido, emborrachando y ándale Pero si vieras como son ingas, estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando Es que te tomas mala suerte o es que me está llovinando y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco y mi hierba floreando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachando y ándale De tu desprecio yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son ingas, estás borracheras y ándale Pero que bella paso las horas paseando goteas y ándale Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosas Que se llenan y de cosas Entre caricias mi bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas Tú quieres Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un cerillazo Que de pronto se apagó Amor Amor si tú la quisiste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor se paga Amor con amor se paga El mío le paga normal Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma y vuelvas a comenzar Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender Que estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé, pero yo no sé lo que te pasó, lo que te pasó Fue tu amor un serillazo que de pronto se apagó En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Y hoy va cansado y con sueño, cuando subió una señora Con unos ocasos negros de vera encantadora Por ahí llegando a los mollis, yo le di buenos modales Le pregunté que donde era, me dijo que de los galés Que iba para Magdalena a visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito Pero en Santaña de plano, se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importancia que está borra, agua creta o cananea Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea En Santa Ana y Guatamán, siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto, no me trajera abrazada A usted lo mando a gustar, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñazco, no crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos, en sangre y río colorado Y al cantarle a sus ocazos, le canto a su lindo estado Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Sin quitarme la vida o ponerme a beber Quiero todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te atoroco locura Pero pronto, con pasión Yo tengo respaldo, yo doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Ay chiquitita Si vieras como sufro Cuando no te veo Para mí no acaba de ser la vida Cuando tú ya no quieras Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Quiero todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Y yo doy todo locura Pero pronto, con pasión Yo tengo respaldo, yo doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Amigos he copiado Deis tristes torrenglones Con lágrimas y duelo De varios corazones Se encuentran afligidos Gavegan noche y día Porque les falta en dejar Desabor de alina Que un jardín lucido Teresa se perdió Pues ese prado hermoso Se encuentra desolado Las flores se apasionan No hayan consolación Porque les falta en dejar Y el candor tan hermoso Que el jardín adornaba Y le daba malidez Sufren los pajarillos Y te buscan por doquier Errante el pajarillo Que tanto han delirado Con las dulces arobas Que el viento arrebató Pues la flor tan divina Y el muerto está apresada Se encuentra algo marchita Y triste su corazón Sufriendo aquellas penas Y llorando un cruel dolor Por campos enjatecen Lloran los pajarillos Yo mis palabras mando A tu grata voluntad Diciendo que perdones Este triste corrido Que pone mi sentido Con respeto y afán Adiós mi Teresita Gordelita y Adá Gordelita y Adá Y adentro Y adentro En el mero fondo De mi corazón Viejas decepciones Que me trajo el tiempo Una historia negra De un maldito amor La mujer que dice Y me dejó Por otro De seguir sus pasos Y mate a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Las leyes de la tierra Citaron mi sentencia Me dieron sin demencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Una mujer que quise Que me dejó Por otro Y ahí se hizo sus pasos Y mate a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra quitaron mi sentencia Me dieron sin convención veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero mirando tras la reja Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris Tú eres primavera, tú llevas en tu ser pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y piel en el amor lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se aleje si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe con qué estoy gozando Por eso nadie sabe con lo que tengo Entre sus garras, si hay vinos, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se aleje si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Mi retrato no tiene la gana Del coraje que sientes por mí Me han contado que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin preserva le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Y la gente que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin preserva le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato no tiene la culpa Puede convertirse en una maldición El que un hombre se exprese mal de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer preferió hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Una dice que somos unos inútiles Otras que la llevo a nos queda muy grande No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores, en ambos todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienten Y el perdón y el perdón Y el perdón no los piden arrodillada Una dice que somos unos inútiles Otra que la llevo a dos queda muy grande No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Un único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Y sigue, y sigue, y sigue Para todos ustedes amigos presentes Con el internacional dueto El tígado Y ese le compa, ese le compa Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Su mamá tuvo la culpa Y ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Y ella la desanimó Su mamá tuvo la culpa Ella lloraba Y ella lloraba Y ella lloraba Y otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se a sac bois Y sonreía Pensaría Que le rogaba yo Mentira, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Cuantas veces te dije llorando, no juegues conmigo ni me eches mentira Corre que va a quedarte en la calle, tirado y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices, ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, mamá, amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si, viviré agradecido Si en estos momentos, te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiera adiós Que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento Y sigue, y sigue, para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Nuevo ¡Ven! 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 Dios te perdone lo que hiciste, tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuándo tiempo sufra, pero no por extrañarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude a encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve ni yo la culpa, no debí enamorarme Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar Sin ti, tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar Así Dios bendiga tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Y con mucho cariño ya para la familia Ríos ¡Presente, sí señor! Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar Sin ti, sin ti Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar Así Dios bendiga tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Cerezo, santa del aire En Tamauliva te encuentras Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenino Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas disponen y gozan Hay unas que a malandrines Los complacen por las drogas Si careces de dinero Con amor nunca las compras Música La bienvenida de un preso La asignan La asignan los capas Que te trasladen Por que te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más maldito Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas encargadas del terezo Siempre me porten muy bien, nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerde cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido de mis compañeros presos Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Y les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Verdín y Lalo les dirán lo que pasó Unas personas al dueto contrataron Para que a más amoros fueran a tocar Nos engañaron porque es lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoro Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron qué era lo que transportábamos Les contestamos que era equipo musical Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Miren mi jefe no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos lo llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar Si los tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y él no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen mar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serás Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señores, nuestro cantar Voy a cantar compañeros Con sentimiento y dolor Para un amigo sincero Que hoy se encuentra en el panteón Mariano Molina el dulce Hizo famaca en guerrero Se distingue como hombre También entre pistolero Molina se dirigía A su casa muy confiado Un policía federal A su carro Marco el alto Le pidió sus documentos Que mañana no nos traía Que mañana no nos traía Se queda usted detenido Y me va a hacer compañía Enseguida dijo el dulce Enseguida dijo el dulce Por el don Arturo Dulce no sabe quién soy No importa lo que sea Su carro No se lo doy Su carro no se lo doy Pero no se lo doy Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Agonizando Mariano Esas palabras decían Rojo Sánchez Acávame de matar O de pensar algún día El patrullero también De gran valor y elegancia Por radio habló a la central Mandarán una ambulancia Y el dulce fue conducido Hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido Y salvarlo no se pudo Adiós mi querido amigo Se recuerdan tus victorias No la pudiste ganar Que Dios te guarde en la gloria No la pudiste ganar No la pudiste ganar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!